¡Era, cumpia! ¡Era, cumpia! ¡Al cero, parque 21! ¡Raurito y Arina! ¡Yunior! ¡Arcione! ¡Andío! No importa si estás solo o bebes llorar Con un lado o borracho es por recordar No la quiero olvidar, no la puedo olvidar Ella es mi pasión, hoy ingrata mujer No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, hoy ingrata mujer A otra mujer, solo quiero A la que se fue A otra mujer, solo quiero A la que se fue A otra mujer, solo quiero A otra mujer, solo quiero A la que se fue A otra mujer, solo quiero A la que se fue Marcerito de las Violetas La familia Certa Ahí Trinidad Trinidad Un día yo te encontré Llorando Dos de la blog Dos de Huascar ¡Perdónala, perdónala! No le hagas llorar Perdónala, perdónala Perdónala, perdónala No le hagas llorar ¡Perdónala, perdónala! Quiero mandar un saludo grande Para Bandido y Pilar Para el chino Alex Allí en España Así es Para Raulito y Anina Graciela y Ancar Angelito Y gente linda de las flores ¡Pallacito! ¡Para Roddy! Para Papito ¡Perdónalo! ¡Eso es un saludo! ¡En el 11 de la fila! ¡Por el 4 de la fila! ¡En el 4 de la fila! ¡En el 4 de la fila! ¡Chapiert! ¡Bantido! ¡Leoncito! ¡Lantía! ¡Marina! ¡Yohana! ¡Oye, casi! Por las noches Ya no puedo ni dormir Soy sincero, fuiste todo en mi vivir No estoy solo, mi destino es así De mi local, otro te está besando Cuando estés, no dice que le dirás Que soy tu primer amor Pero tú no te besaré Por la primera vez que me diste lo mejor De tu amor Pero tú no te besaré Por la primera vez que me diste lo mejor De tu amor El cielo mayor El cielo Con cariño Johnny Henry Héctor Guapetón Para Héctor Alan de Nuevo Caru David y Miguel Con cariño Aldo Baldeón Y Somalusi Y su cuñada La rumbera Con cariño Marina Nelly Chapán y Cabezón Con CTV Marina Nelly